Y ahí le va para Víctor García, esta planta de Georgia, y échale vale Se está secando ese rollito, y así se seca mi corazón Se va acabando, poco a poquito, por los desprecios que su amor me ocasionó Quien fuera río, que en lluvias crece, para llevar y con la corriente su olvido Y así olvidarme, sinceramente, de los desprecios que su amor me ocasionó Pero no puedo, no Borrarme este sentimiento, mil caricias y un tormento que un cariño me dejó Y aparezco el arroyito Que corrió poco a poquito y su camino se secó Pero no puedo, no Borrarme este sentimiento, mil caricias y un tormento que un cariño me dejó Ya aparezco el arroyito Que corrió poco a poquito y su camino se secó ¡Suscríbete al canal!